Con Destino Andalucía viajamos al paraíso de los atardeceres, Isla Cristina, un lugar privilegiado de la costa de la luz onubense, con crepúsculos espectaculares y donde el viajero puede vivir experiencias inolvidables. Y seguimos ruta hacia el Gastor, una villa gaditana rodeada de una naturaleza arrebatadora. Su patrimonio prehistórico la convierten en un destino ideal para el turismo arqueológico. Además la actriz Mireia Porta nos habla de su lugar preferido de Andalucía y conoceremos un tesoro gastronómico de la subnética cordobesa, la trufa de verano. Hoy vamos de ruta a la costa onubense, inspirados en los crepúsculos de Isla Cristina, que enamoran a los poetas. Desde el amanecer invita a dar grandes caminatas por su frondoso pinar y a disfrutar de sus aguas que surcamos en catamarán. Mientras llega un nuevo caso, ahondamos en sus raíces y costumbres, degustamos su cocina de autor que sabe a mar y sal y subimos a bordo de un tuk-tuk para recorrer el paisaje marismeño de la vía verde del litoral y la ruta de los atardeceres. Al ocaso descubrimos la lírica de este paraíso playero que atrajo a ilustres plumas de la literatura universal y sigue iluminando a sus autores locales. Y nos apuntamos a una quedada fotográfica para inmortalizar una de las puestas de sol más admiradas de España. Llegamos a Isla Cristina mucho antes del atardecer. El sol aún brilla con fuerza y aprovechamos para sumergirnos en su costa. Son 12 kilómetros de arena rubia bañada por el Atlántico. La playa central es la más popular por su facilidad de accesos y diversidad de servicios, entre ellos actividades acuáticas para todas las edades. Pasamos a la acción saliendo de excursión en Catamarán, un tipo de buque ligero ideal para iniciarse en vela. Hay que revisar los colones y por supuesto hay que preparar la embarcación para salir al agua. Tendremos que preparar las cotas de la vela mayor y las cotas del foque. Tenemos unas condiciones perfectas aquí para hacer vela porque como veis es un viento constante, no es un viento racheado y que además de una intensidad también perfecta, no es ni muy fuerte ni muy suave. Tenemos un mar también con muy poca profundidad que hace que no tengamos mucho oleaje. Vamos a ir visualizando un poquito hacia dónde vamos a salir, en qué dirección vamos a salir. En función del rumbo que llevemos en el agua, así vamos a llevar las velas de una manera u otra. Por regla general, cuando vamos a encontrar el viento llevamos las velas muy tensas, muy cazadas y cuando vamos más a favor del viento las vamos a llevar más sueltas. La velocidad y el contacto directo con el océano es toda una aventura. Con el sonido del agua golpeando el casco y acariciados por la brisa marina, navegamos hacia Levante, contemplando a la vez una perspectiva diferente de las dunas y pinos piñoneros que nos acompañan en paralelo. Ya en tierra firme, seguimos en dirección a Islantilla, adentrándonos en ese paraje natural, protegido por su riqueza biológica. Andamos por la ruta del Camaleón, la senda que nos acerca a su flora y fauna autóctona. Concluye en la playa de la Casita Azul, con 1.300 metros de longitud y 90 de anchura media. Se llama así por el color de una antigua vivienda forestal, que fue restaurada y convertida en centro de interpretación, un espacio para la dinamización medioambiental, que narra los orígenes de Isla Cristina y promueve el uso responsable y sostenible de los recursos del entorno. Vemos contada la historia de Isla Cristina que surgió del terremoto de Lisboa de 1755 a través de los ciudadanos. Cuentan la indiosincracia en cuanto al habla peculiar que hay aquí en Isla Cristina. En esta sala nos encontramos todos los recursos que ofrece Isla Cristina ligados con el mar, como son la pesca, el marisqueo, las empresas conserveras, se habla de la lonja, de los nudos marineros que podemos hacer. El puerto pesquero de Isla Cristina está considerado como el primer puerto en cuanto a pesca arrastre de Andalucía y uno de los más importantes también a nivel nacional. Aquí encontramos información sobre otros itinerarios disponibles. Nuestro objetivo, la ruta de las puestas de sol. Con el astro rey ya cayendo, alcanzamos territorio de la redondela. En medio del pinar se esconde la pequeña ermita de esta pedanía donde se celebra la romería de su patrona, la Virgen de la Esperanza. A pocos pasos, una orilla tapizada de conchas, perfecta para desconectar, escuchando las olas y bajo las luces cálidas que anteceden al ocaso. Isla Cristina es un enclave extraordinario para asistir a los crepúsculos. El del amanecer es el regalo de la naturaleza para los viajeros más madrugadores que también pueden contemplarlo desde los hospedajes isleños situados en primera línea costera. En sus noches, sus cielos estrellados con la luna, además se ve acompañado por esos fogonazos de luz que nos trae la traiña, que son estos barcos de sardinas tan importantes para la localidad y que terminan dando lugar a ese amanecer, a esa base cromática que nos da. Eso lo vemos sobre todo reflejado en el arte y la cultura, ya que Isla Cristina es un pueblo riquísimo en autores, en pintores, escultores. Resaltamos a Pedro Quesada. Cada año nos trae cuadros que son muy representativos. La salina, esos humedales impresionantes que al final fueron parte de la geografía. Augusto Tassio, uno de nuestros poetas locales, pues defina a Pedro como ese pintor que vive con la mar de puertas adentro. Además de contemplar sus exposiciones, podemos apuntarnos a practicar ejercicio con entrenadores personales o hacer un tour turístico. Dispuestos a conocer algo más sobre la esencia del municipio, nos dirigimos, acompañados de un guía, al paseo marítimo. Aquí se ubica uno de los azulejos que salpican las calles isleñas, con versos de sus poetas más notorios. La mayoría letristas del carnaval, una fiesta muy arraigada en la localidad. En la playa central tenemos el azulejo a Pep Araceli, un gran compositor carnavalero. Cuenta como si estuviera triste la nostalgia que tenemos en invierno. Dice que espere que el verano esté pronto y que volverá la luz y la claridad, el brillo de sus tonos que tiene en verano. Ese clima fantástico que tenemos aquí en Isla Cristina. Paso de un ar, que está hecho de las antiguas traviesas del tren que comunicaba desde Huelva hasta Ayamonte con el tema de Portugal, nos lleva al centro del pueblo donde vamos a ver monumentos tan importantes como para nosotros la Parroquia de los Dolores. Coronando arriba del todo la veleta de Nuestra Señora del Carmen, faro y guía de los marineros cuando entran en nuestro puerto. Es como decir, ya estamos en casa. A escasos minutos andando alcanzamos algunos de los rincones más pintorescos como el aromático paseo de las flores o el de las palmeras, donde aguarda el monumento a la cultura y el saber. Es una reproducción de los primitivos bancos-biblioteca que existieron aquí antaño y que fueron diseñados por el afamado arquitecto regionalista Aníbal González, combinando ladrillo visto y cerámica esmaltada. Al sur del puerto deportivo, nuestra ruta de poesía crepuscular hace escala culinaria en la playa del Cantil, vigilada por su icónico faro entre los más atípicos de Andalucía. Sus redes y barquillas dan pista de que es una de las de mayor tradición pesquera. En su paseo marítimo hay restaurantes con vistas donde el viajero puede catar la apetitosa gastronomía marinera. Es muy tranquila porque da a la ría Carreras, el brazo de agua que estructura las marismas. Su desembocadura, además de la costa, flanquea Isla Cristina, de forma que la ciudad mira a Poniente, allá donde el sol duerme. Antiguamente era una zona donde los marineros, cuando terminaban de faenar en la temporada de Almadraba de Atú, dejaban sus anclas aquí. Escritores isleños como José García dicen de esta zona que en su bajamar los barquitos en su cuna de plata parecen dormir. Vivimos del mar, trabajamos mucho el pescado de kilómetro cero. Aquí le damos un toque diferente, como es el plato que vamos a cocinar, consiste en una crema de jengibre y naranja, luminal salvaje de nuestra ría. Y después va terminado con unos tallarines de choco, alpesto, un aceite de salicornia cultivado aquí en nuestras marismas, con un poco de sal de escama también de nuestra salina. Es una mezcla de cítrico sabor a mar profundo. Nuestra cita por la tarde es justo en el monumento que rinde tributo al marinero. La base, que simula un barco, es obra del arquitecto ayamontino Gonzalo Cano, sus figuras del escultor isleño Carlos Silva. El tuk-tuk es una manera cómoda y entretenida de explorar la población. Una vez cruzamos el puente Infanta Cristina, dejamos atrás el distrito histórico, en busca de otro tramo de la línea ferroviaria que en su día transportó pescado, hoy en desuso y reconvertido en vía verde del litoral. Imbuidos de paisaje marismeño, el trazado nos conduce hasta el molino mareal del Pozo del Camino, que en el pasado trituraba maíz y trigo. Con las fuerzas mareales estas compuertas se abren y comienza a entrar el agua y los peces hacia adentro. Y aquí se quedan engordando prácticamente durante un año entero. A principios de diciembre aproximadamente suelen abrirlo, montan un sistema de redes. Esas barcas que tenemos frente a nosotros las introducen dentro del agua y con distintos tipos de pesca artesanal, como son nanzis alabares, es como recogen a estos peces. También tenemos la salina, que también tiene una tradición muy antigua. Vamos a poder ver los grandes lagos de magnesio que tenemos en la zona y también os vamos a explicar los tipos de sales que se producen en la salina. Aparte de todo ello, una gran variedad de aves, como son los flamencos, las cigüeñuelas, las abocetas y el chorlitejo. La extracción de sal en la zona se remonta a época romana, vinculada a la salazón, y se mantiene hasta la fecha. La salina es un punto oficial de la ruta de los atardeceres. Se trata de un recorrido por sitios estratégicos para admirar las puestas de sol. Los hitos están señalizados con paneles que plasman estrofas de escritores locales. En Tuk Tuk avanzamos hasta otro de ellos, donde los ocasos tienen sabor costumbrista, el muelle de Martínez Catena. Aquí se cita a Juan Venegas, que escribió a ese sol que muere en la ría. Desde el fondo allí podemos ver todo lo que es la zona de Portugal y desde aquí tenemos las puestas de sol, viendo los atardeceres con los barcos saliendo hacia el mar. Estos barcos se van a llevar ahora toda la noche pescando y regresan mañana por la mañana. Los días que hay nubes, las puestas de sol son espectaculares. El cielo va cambiando con muchas tonalidades, rosa, turquesa, grises, tiene unos colores muy bonitos. Luis Cernuda ya mencionaba el verdoso azul del cielo isleño, en referencia a los crepúsculos, alabados también por otros grandes autores españoles como Alberti o Juan Ramón Jiménez. Nos apuntamos a una quedada fotográfica para inmortalizar estos horizontes y nos trasladamos a la playa de la Gaviota. Inmensa como un beso sin pausa, así la definió el poeta José Félix Navarro. Su símbolo, el puente de Gola, una estructura de madera muy buscada en los encuadres de los amantes de la fotografía. La idea es que cogemos la parte del puente con la puesta del sol. La foto genial que cuando ya el sol se ve casi la mitad, falta poco tiempo. Intentamos usar la regla del tercio, que con mínimo para no estar en el centro, y usar el trípode porque tenemos poca luz, si tiene alguno polarizador o mejor todavía. Además con este sol bajo vamos a aprovechar muy bien las texturas de la madera, la arena, las arrugas, los reflejos del sol en esta hora dorada tan estupenda que tenemos ahora en este momento, y que es muy breve, que dura poco. Estamos en el lugar preciso, en una de las localizaciones mejor puntuadas para avistar atardeceres, y es la hora mágica para disparar y disparar hasta que el sol se esconda sigilosamente. Los crepúsculos de Isla Cristina han inspirado poemas de autores de todos los tiempos. Es uno de tantos atractivos que ofrece al visitante esta tierra marinera de arraigadas tradiciones, que brilla por su delicioso pescado fresco y sus infinitos arenales. Un lugar donde cada atardecer es una experiencia inolvidable. Hola, soy Mireia Portas y soy actriz. Mi lugar favorito, favorito de Andalucía es los Tablaos de Sevilla. Vienen imágenes de Triana, con también esas terrazas y esos patios, con esos bailadores y cantaores y bailaoras maravillosas. Y esas noches por Triana, por esas calles, esas plazas, esas terracitas para tomarte algo tan tranquilamente y escuchar el flamenco como de fondo. Una maravilla. Hoy nos dejamos encandilar por el patrimonio natural y cultural de un pueblo con alma de mirador, el Gastor. Conquistamos el Tajo Algarín, uno de los cerros más altos de la serranía gaditana. Poblado desde la prehistoria, cuenta con algunos de los monumentos megalíticos más significativos de la provincia. Aquí sobrevuela el buitre leonado y el viajero encuentra muchas opciones para la práctica de diferentes actividades. A pie y en bicicleta recorremos la naturaleza y los rincones de este coqueto pueblo adornado con plantas. Seguimos la ruta de las flores, participamos de las tradiciones y probamos platos y dulces populares de este paraíso blanco. Nuestro destino se asienta al pie del Tajo Algarín y las Grajas, una abrupta formación de la era terciaria con una silueta muy particular, semejante a dos torres defensivas. Son todo un reto para apasionados del senderismo que acuden al término para coronar estas cimas. Emprendemos el ascenso por el bello pinar de repoblación que reviste lo que un día fueron montes de labranza. A medida que avanzamos, se abre paso la flora autóctona. Hay diferentes sendas para subir. Esta nos permite visitar de camino el Dolmen del Charcón, también llamado del Gigante. En el horizonte nos acompaña el imponente Cerro Malaber, de Montecorto, de la vecina provincia malagueña. Completados un par de kilómetros y a más de 800 metros de altura, alcanzamos la tumba de corredor de mayores dimensiones de Cádiz, que data de la edad del cobre. Tienen antigüedad aproximada de unos 6.000 años. Eso era un enterramiento colectivo, con todos sus enseres, vasijas, flechas, todo esto de siles, por supuesto. Desde el mismo lugar donde nos encontramos, pues hay una serie de senderos. Uno de ellos va hacia lo que es la cima de las grajas y también podemos partir hasta el mirador del Tajillo. Desde ahí se observa lo que es el Pueblo del Gastón, que tiene unas vistas también muy bonitas. Para los más atrevidos podemos también tener acceso al Tajo Algarín. Conforme vamos subiendo, va cambiando totalmente el paisaje. Nos encontramos lo que son las típicas aulagas. Una vez que subes arriba, pues ya de verdad te lleva esa satisfacción tan grande de estar en la punta, donde se ven infinidad de poblaciones y, vamos, un espectáculo para la vista y para los sentidos. Desde la cumbre se puede divisar el embalse de Zahara el Gastor, una lámina de agua compartida en pleno Parque Natural Sierra de Grazalema, declarado Reserva de la Biosfera. También una ristra de localidades como Olvera y de montañas que compiten en grandiosidad tanto de la provincia de Cádiz y Sevilla como de Málaga. Unas panorámicas insuperables por las que el Gastor es conocido como el Balcón de los Pueblos Blancos. Continuamos viaje bajando a las faldas del macizo. En una finca de 25 hectáreas de bosque mediterráneo se sitúa una de las variadas opciones de hospedaje del municipio. Surgió a partir de este cortijo donde en el pasado se congregaban trabajadores del campo dedicados a hacer carbón vegetal. Tenía un horno muy grande, hacían pan y se reunían y venían a comer aquí. Había un antiguo abrevadero y los hombres dejaban los mulos. Y a partir de los años 90 se transformó en una finca de turismo rural con un alojamiento disperso en medio de la naturaleza. Y ahora en la actualidad se está dedicando muchísimo al turismo de yoga y de pintores. Estas personas buscan un sitio un poco mágico. Sienten aquí una energía especial, dado el sitio de relajación que hay, de silencio absoluto en el mundo entero aquí, para hacer ese tipo de retiro. Desde aquí se pueden avistar buitres leonados que anidan en la zona y forman una de las colonias más importantes de Europa. Parte de la magia de este lugar radica en que ha sido habitado desde tiempos prehistóricos. Los amantes de la arqueología tienen a mano otro dolmen en excelente estado de conservación. Un sepulcro de galería de cinco metros de longitud y una profundidad de casi dos. Se llama dolmen de los algarrobales por la cantidad de algarrobo que hay en esta propiedad. Según el científico Michael Hoskin, este dolmen se orienta hacia la salida del sol. Puede estar de 5.000 años o 6.000 años antes de Cristo. En aquella época ya estaban relacionándose con las estrellas. Para conocer el caserío entramos por la plaza Isidro el Pregonero, en honor a un entrañable personaje. Un humilde recadero que antaño se encargó de divulgar noticias y aconteceres relevantes para sus paisanos. La escultura nos aproxima a la intrahistoria de El Gastor, de menos de 1.800 habitantes y una fuerte tradición olivarera. Este viejo molino mantiene parte de la maquinaria original de triturado, prensado y depósito de la aceituna. Es un valioso testimonio etnológico que funciona como sala de reuniones y exposiciones. El nombre del gastor viene de castrum o castur, una palabra árabe que significa asentamiento con algunas connotaciones militares, de las atalayas que había en el camino en la frontera nazarí-castellana, pero estamos en la sierra. Entonces era un asentamiento agrícola y una de las señas de identidad que tenemos en el pueblo también es de época islámica, que es la gaita gastoreña, que viene del albuk musulmán, que quería decir prácticamente trompeta, un instrumento de viento que se hace con cuerno, ya sea caprino o vacuno, con una pieza de madera que se talla a mano y una pita que es donde vibra el aire. Nunca se ha dejado ni de fabricar ni de tocar. Junto al ayuntamiento hay un monumento que le rinde homenaje. En la misma plaza se halla la iglesia de San José, del siglo XVIII, estilo neoclásico, y una espadaña de 25 metros de alto. En su interior está la patrona, la Virgen del Rosario, y llama la atención la calidad de las pinturas de un autor local. Entre un inmueble y otro asoman las escaleras de la calle alta, la vía más fotografiada que invita a otra experiencia, la ruta de las flores. Es una especie de excusa para hacerte pasear y disfrutar de nuestro pueblo pasando por todas las calles donde están, pues digamos, las flores más bonitas, más bien cuidadas. El viajero cuando viene aquí lo que tratamos es de que realmente se integre en ese ritmo un poquito más pausado, ese sentimiento slow que dicen, que es la calma, la tranquilidad, poder disfrutar, de admirar sin ningún estrés de la gran ciudad. Un ejemplo es el túnel, este callejón de trazado irregular y recovecos propios de la arquitectura serrana, que se construyó siguiendo el discurrir de un pequeño arroyo. Entre las callejuelas más vetustas está la fuente, bautizada así por la existencia de este manantial que suministraba agua a las viviendas. Una de sus edificaciones iniciales fue esta posada del siglo XIX. Hoy continúa cumpliendo la misma misión y alberga uno de los restaurantes donde el visitante puede degustar la rica cocina gastoreña, marcada por los ingredientes agrícolas y ganaderos de la zona. La gente, como casi toda vivía en el campo, lo que hacía era venir aquí a comprar sus cositas, dejaba aquí el caballo, una especie de parking. En el año 2000, lo que eran las antiguas cuadras, se convierte en lo que son los salones ahora de comedores. La gastronomía de Gastón se basa fundamentalmente en productos típicos de aquí. Los tomates, los pimientos, depende de la temporada en la cual estemos. A partir de estos productos podemos sacar tipos como el guisote gastoreño, que se basa en lo que es el espárrago, el pan y el ajo. Se remonta a la posguerra. Era un plato típico para paliar el hambre. A unos pasos, antes de abandonar la villa, una parada obligatoria es probar alguno de los dulces artesanos más característicos, como suspiros, tortillas o polvorones. En este despacho, con medio siglo de trayectoria, tienen un amplio surtido que, como el pan, elaboran ellos mismos, con materia prima de kilómetro cero y a partir del recetario heredado de sus mayores. Las tortas de aceite las hacemos todos los sábados. Primeramente hay que freír una cáscara de limón. Cuando está el aceite un poquito frío, se le agrega la matalaguga. En la batidora se echa el azúcar, el aceite, la canela, la matalaguga y se echa el bicarbonato. Y seguidamente la masa, y cuando está la masa ya que esté toda homogénea, se ponen sobre un papel de estraza y se van haciendo, como antiguamente se hacían. Se van estirando y luego se le van poniendo sus almendras, sus nueces y su azuquita. Se dejan de reposar y al final de la hora, hora y media, hay que meterla en el horno. Con nuestras tortas de aceite nos vamos de cicloturismo. Salimos del viario por la pintoresca calle Corrales. Y en las inmediaciones del mirador Los Peñoncillos, tomamos el sendero Las Plateras-El Jaral. Un carril ancho de tres kilómetros y medio, perfecto para las bicicletas y el disfrute de la biodiversidad del enclave. Las Plateras es una ruta circular que bordea lo que es el monte, dificultad baja-media, bien para todas las familias. Hay dos trozos que es mucha cuesta, pero si lo hacemos en este sentido, es mucho más cómodo. Todo el recorrido que tiene, mayormente lo que hay aquí en el Gastón, es olivo. Olivo y almendro. Aquí divisamos Olvera, parte de la provincia de Sevilla, Algámitas, Prunas, parte de Morón. Esta es la cara norte. Cuando le demos la vuelta al monte del Jaral, que se llama el Jaral, por las plantas que tiene, tenemos la cara sur. Entre jaras y chumberas, también típicas del sitio, y con el tajo de fondo, descendemos hasta el mirador El Palomar, una terraza más de este pueblo-balcón, con vistas apabullantes. Disfrutamos de otra perspectiva del pantano Zahara el Gastor, que se convierte en nuestra postal de despedida. El Gastor permite al viajero sentir de cerca el sabor de la tradición, con su artesanía y gastronomía genuina. Es un destino de naturaleza arrebatadora y cultura ancestral, en el que admirar el arte megalítico. En este pueblo blanco podemos desafiar las alturas, subiendo hasta una de las cimas gaditanas más significativas, y admirar un paisaje absolutamente extraordinario. Gracias por ver el video. Esperamos que os hayan gustado nuestras propuestas de viaje por Andalucía. Como siempre, cada semana os daremos nuevas ideas para que disfrutéis al máximo del tiempo libre.